Llegó la Navidad, época de compartir, comer, desvelarse, chupar hasta perderme de aquí. ¡Chila! Otro año se va y ninguna meta cumplí. Tomando rompopo me olvidaré de eso y con Valerich y la Carlitos, Moisa, Cris, Chabal y Samir te traemos la canción oficial de la Navidad. Mis saludos para todos, yo no canto pero en bobo, con estreno, sin estreno, los destrozo con mi coro. Si piensan que no le meto con esto, se los demuestro, muchachitos, tomen clase, yo soy la mejor en esto. Toma que el gorito viejo, en Navidad no tuve pagos, estoy pelado, no tengo nada, hasta sin tientes como el Chago. Auxilio que me dé mayo, no ha pagado el aguinaldo, ya no sé dónde esconderme por andar sacando fiado. Cómpralo, sácalo, préndelo, tíralo. Cómpralo, sácalo, préndelo, tíralo. Cómpralo, sácalo, préndelo, tíralo. Me saca a bailar y pide el cha-cha-cha, pero lo paro y le digo quiero el tra-tra-tra y perreo. Toda la noche voy a cien pero sin coche y esperando hasta las doce para el pam-pam-pam. Llegó el abrazo, año nuevo y aún no meto freno. Llamen a 911, si no, no me detengo. Llamen a los bomberos pa' que apagan este fuego y si no ven al auxiliar me estoy quedando sin aliento. Toma que toma, que toma, que toma, que toma, que toma mi rompopo. Toma que toma, que toma, que toma, que toma, que toma, que toma mi rompopo. Toma que toma, que toma, que toma, que toma, que toma, que toma mi rompopo. Toma que toma, que toma, que toma, que toma, que toma mi rompopo. Toma que toma, toma, que toma, que toma, que toma, que toma. Esta navidad no le canta Santa Claus y si saco una preñada quiero que seas vos. Y si en piso de tierra ando pensando es para que no te mates trapeando. Tamales y pollos se va a hartar, todo aquel que quiera engordar. Después en enero al gym va a entrar para dos meses después dejarlo de pagar. Eso lo piensa siempre la guirra, no siempre es c***o el que toca la lira. Y aunque no te guste la sopa de Mondongo, no siempre es el gordo el que toca el pombo. No siempre es el gordo el que toca el pombo. No siempre es el gordo el que toca el pombo Si, los tamales ya están 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 Y llegó la mamila que estabas esperando Chupando los huesos del pavito o el chancho No llego a su casa si no tienen de eso O traiga tamalitos con tortilla y con queso Les junto mostaza, después mantequilla Las aceitunas con todo y semilla Aunque me traigan desde que hoy no me toca Eso se me quita con un agua loca Auxilio, socorro, Dios mío, ¿qué es eso? Se fueron las birrias y el hígado seco Auxilio, socorro, Dios mío, ¿qué es eso? Alguien que me ayude ni loca me he puesto Ey, no, 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 párenle, ¿verdad? Mejor traiganme rompopo para meterle ceiling a esto Toma que toma que toma que toma que toma que toma mi rompopo Hey vos chaval, deja a ser carne en B y tirate un pedazo aquí ve Llegó Mr. Party acá en esta rola Saludo a los que toman y nunca se embola Bien chaval, activo siempre recio Yo vendo tamales que son de pescuezo Hoy me visto de santa con dos elecanes Afuera es majeco, armamos el reban Saludo a Cabañas, Unser y Medina Saludo a la López, también a la Lima Este 24 voy a ponerme una loquera Con siete caguamas que tengo en la hielera Y pa'l 31, guaynes con dos guirras Marcela, tu hermana y la flaca es tu prima DJ rapero viejo, por eso me dicen el favo Suelten al perro loco Agárrense porque de todo aquí viene el más loco El día de la Navidad alpino hace brillar sin un foco Y como el coro de esta rola ven y toma mi rompopo Todo el mundo mano arriba y formemos el alboroto Convierto mi lengua en acá pa' la lírica y los versos Y ven todo a todo el mundo, pongo a mover el pescuezo Pongo a mover el pescuezo, pongo a mover el pescuezo Pongo a mover el pescuezo, pongo a mover el pescuezo Navidades sin un peso, pongo a mover el pescuezo Pongo a mover el pescuezo, pongo a mover el pescuezo Y te rompemos todos los huesos Quiera todos hasta abajo, con el ritmo no lo paren En las esquinas, todos los barrios, hasta en las residenciales Con el salto yo no creo, mucho menos en su rueno El año viejo me la pela, bienvenido al año nuevo Siempre, siempre me pasa lo mismo cuando llegan estos días Me harté el aguinaldo, no aboné la cuota del chinero Y no pagué el alquiler del cuarto y por eso Vendo estrellitas, diablitos, morteros En una cara, no hay que des sin dinero Ya no me ajusta para comprar lo que quiero Pero qué importa, voy a disfrutar con la familia y los saleros Tengo bien por usted, como el chancho en Navidad De la gente de la calle que no tiene que tragar Aprovecha tu familia por ahorita que está viva Un abrazo y un beso para los que están allá arriba Tamales para Nochebuena Manzana, soya y por docena Gacela, guinaldo y quincena Me arrepiento, no valió la pena Comparto el dolor de la caravana Que todo sea por un buen mañana En el mucho momento con tu hermana Yo lo único que yo tengo es pa' quitarle todas las ganas Parece que es bueno este gente de Piedrero Feliz Navidad que me asaltó, que bazooki El brother de la baica, no el de Suzuki Ahora me dejo bien costurado como el chuki Compa no se ponga bolo con el peludo del buki Feliz Navidad que me asaltó, que bazooki Feli Namidal, fe, 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 fe Ahora me voy bien costurado como el chucky Compa, no se ponga boludo con el peludo del pokey Toma, que toma, que toma, que toma mi rompopo Toma, que toma, 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 toma mi rompopo ¡Fabinas! ¡Trap the beat! ¡Va! ¡Puro más estos guirros! ¡Alucinando los que no tienen! Y ahí los voy a ver en enero preocupados ¡Velones!